Hola a todos, el primer programa de Jerez en Venezuela, desde Decoralia 2015, la exposición de revestimiento, cocina, baño y decoración. Aquí está el visitante de eneoradio.com. Como siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que nos escuchan en Venezuela y el mundo. Hoy estamos conversando sobre un interesante emprendimiento musical, Nastin Katz, que está con nosotros, Alberto León, director y baterista de esta banda de rockabilly, y su cantante, el señor Antonio Noguera. Y hay un punto muy interesante en esto, esto es una música de orden mundial. ¿Qué hace falta para que Nastin Katz pueda llegar a mercados mundiales? Yo estaba pensando en Las Vegas, porque realmente tú quedas perfecto ahí, en Las Vegas. Un esponso que duele el disco, y que se anime y nos lleve, y no lo vamos a hacer quedar mal. Antoño decía que se sea rápido este año, yo también quiero irme, no puedo agarrar y presentarlo, porque de verdad tengo que ir a Las Vegas, tengo que tener un panorama. No, pero vamos ahí a Las Vegas, Nevada. No, no, y eso está nevado. Y sobre todo estos días, mucha lluvia. Por eso ellos son los Nastin Katz, Dinastin Katz. Otra cosa que ya conversamos, es una integración que ustedes han hecho de equipo con músicos académicos muy jóvenes. Y sobre, voy a insistir en esto, el próximo evento que nos va a describir nuevamente Alberto León. ¿Cuándo es el próximo evento? Para escuchar en vivo a Dinastin Katz. El jueves 12 de marzo, este jueves a las 8 de la noche, el concierto en el antiguo Corp Bank, el peo de a las 8 de la noche, vamos a tener 3 horas de rock and roll de los años 50. Entonces, fíjate, una cosa importante, una cosa importante que contamos aquí en la exposición, las personas, porque hay varias personas alrededor del stand de Tecno Radio, que quieran venir a bailar, pueden hacerlo, podemos hacer un concurso aquí de baile rápido, relámpalo. Ahora, sí, ya nos tenemos que ir, este programa, Herencia para Todos, está próximo a terminar por el día de hoy, pero antes, el cantante de Dinastin Katz va a presentar el próximo tema. Antonio Noguera nos va a presentar el próximo tema. Por favor, Antonio. Sí, bueno, el próximo y último tema, debido al tiempo, se llama You Have Lost That Loving Feel. O sea, has perdido el sentimiento de amor. Es un blues que estoy seguro que... Bueno, muchísimas gracias y nos vamos con ese tema. Hasta mañana, Herencia para Todos. Por favor, Antonio Noguera nos va a presentar el próximo tema. Por favor, Antonio Noguera nos va a presentar el próximo tema. Bueno, la rega va a presentar el próximo tema. No puede subirle, boludo, que está. Hasta por el aire. Buenísimo. No, dale, está muy bien. No, calidad total. Este es un regalo que nos mandó por Ana Uga. Uga Barrada. ¿Eh? Uga Barrada, ¿la conoces? Un programa que no. Ok, el diante, el diante. Dos llamadores, dos de un perro. Yo quiero una batería, chaco. Tú no tenías una batería. Este es una batería, ¿no? Pero, ¿cómo es ella? Ya te lo expliqué. Ok. Ok. No, no, no. Voy a hacer una segunda ruta. Ahí, por favor. Tienes que poner que la pongan completa para ver la parte. Si no, la va a dejar. Aquí es que viene la parte, güey. Aquí es la parte, güey. Aquí es la parte, güey. Ahora, la logística, de verdad, es de verdad. La vuelta ya, güey. ¿Cuánto tiempo él sale? Semanal. ¿Hasta las 2 de la mañana? No, 3 horas nada más. Más o menos de 11 hasta 2 de la tarde.